la distribución de este coche lo primero es las marcas de las poleas tienen que estar completamente en línea pero perfectas todas ahí pasa por una otras dos y otras siempre en línea si no se queda mal calado sujetamos la correa arriba con tensión con los dos las dos pinzas bajamos el tensor a la polea de la polea a la bomba calada en mi caso no me hace falta porque tengo el eje contrarotante equilibrado en recto pasamos por piñón y aquí la tenemos suelta el tensor está suelto ahora mismo y aquí tenemos el tensor hidráulico abajo completamente esto tiene margen aquí ahora con este útil que me he hecho yo lo vamos a meter por este orificio de aquí y por dentro y empezamos a enroscar esto con el útil de la casa no se tarda tanto porque solamente va a arroscar al final la punta no hace falta esto es lo que nos va a sujetar para que no se menea y poder pensar de manera correcta ya está vale ahora yo me he hecho un útil unas patitas que se mete aquí y con esto con esto tenso vale lo vamos a dar atención y vamos a apretar el tornillo ahora voy a poner el vídeo porque no tengo como sujetar el móvil así que ahora tenso y ya veo cómo va esto bueno esto está tensado vale el tensado dándole una tensión que esto no permita que gire los 90 grados en el lado más largo que es este vale aquí arriba gira poquito aquí también es largo pero no llega a girar 90 grados aquí igual tiene tensión vale tampoco para romper las poleas pero tiene tensión esto está apretado según dice el fabricante y este no lo vamos a soltar y este no lo vamos a quitar lo que quitamos son las pinzas y le vamos a dar un par de vueltas al cibuñal tiene para meter aquí la llave así que damos un par de vueltas comprobamos que no toca nada y vamos a darle ocho vueltas si hace falta y vamos a ver el punto de calado otra vez se va acercando se va acercando se va acercando hasta ahí su punto de calado perfecto su punto de calado perfecto y ahora vamos a ver las poleas arriba a ver donde tengo el nivel y lo ponemos aquí arriba estas están en su sitio uno dos tres esas marcas las he hecho yo porque las poleas no las llevan vale y aquí perfecto y perfecto va recto aunque ahora las poleas han quedado hacia abajo pero no hay problema si le damos otras dos vueltas las poleas vuelven a estar hacia arriba o sea que eso no hay no hay ningún problema está en cruzo de válvulas ya hemos puesto las poleas arriba vale está todo perfecto todo cuadra perfectamente todo cuadra perfectamente entonces quitamos el pasado pasado que hemos puesto aquí para que éste no se moviera lo quitamos y no debería moverse una vez que esté quitado no debería ahora lo veremos si se mueve es que hemos tensado mal vamos a ver perfecto no se mueve nada entonces ya que no se mueve si la correa pierde un poquito de tensión este va a ser el que la el que la ajuste tiramos de la anilla ya está vale esperamos un poquito y si al minuto oa las dos vueltas tres vueltas podemos volver a meter la anilla esto es que está bien vale yo le voy a dar un par de vueltas y voy a comprobar a ver si la anilla entra venga le damos un par de vueltas seguimos ven a ver un poquito más las últimas vueltas y la última vuelta aquí y cal en su sitio me gusta dejarlo calado perfecto perfecto y todo perfecto a ver aquí le falta un pelín eso es a ver ahí si eso es bien ahora vamos a ver si entra la anilla la anilla entra perfectamente así que esto está perfecto la anilla entra perfecto y